Vosotros somos Rebecon y si estamos en Ark Survival Evolved y hoy iremos de caza ¿Por qué iremos de caza? Porque hay que haber dejado aquí un cartel que busca pieles, ¿vale? Apuesto, se buscan pieles, así que ¿por qué no hacer el favor a ese hombre que vive aquí? ¿Eh? ¿Quién vive aquí? Nosotros en verdad Sí, 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 no nos engañemos Nos engañemos a nosotros, sí La chabola de hacer mundista es nuestra, sí Sí, 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 con su teracita ahí arriba, muy bien, ¿eh? Qué bonito Bueno, pues vamos para allá Estamos en previsión de mejorarla, estamos en previsión de mejorarla Sí, 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 poco a poco Si queremos colaborar complicando piedra Eso, 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 eso Y en Android episodio estábamos en Scratch World Earth, ¿no? Ese que hacía mucho calor Algo así, sí Pero, ¿por qué no? Era mejor en la isla, estábamos más fresquitos aquí, ¿eh? ¿Que sí? Más fresquitos, más fresquitos Vamos para allá, vamos a cazar, venga, vamos No sé, yo te sigo, ¿eh? Yo te sigo que tú eres más... Ese es más de dinero, ¿eh, chaval? Tienes más nivel, tú Bueno, mira, si le hagas el control, te le cascas con el... Hostia, tío, ya ves, ya ves Con la culata del... del arco Pero había... ¿Cómo era para agacharte, tío? A la C ¿Cómo te agachas tú? Oa, qué miedo, tío, das bastante hebra, ¿eh? A ver, vamos a cazar... Vamos a lo grande A nosotros... Al coñilar, ¿o? ¿Dónde es? Exacto, sí, sí O... o... o cazamos mucha peña o... Nos podemos ahorrar mucho trabajo Matando al... Yo diría... Cuí largo este, ahí ¿Qué es el Prontosaur como la lía? Que está reventando todo alrededor Ya, tío, o sea, que... Pare ya, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Venga, dale, dale Venga, Prontosaur... Dale... ¡Ole, le fallo, tío! No, no se ha fallado ¡No, no se ha fallado! ¡No, vale, vale, vale! ¡Pero no se ha caudado! ¡Pero no se ha caudado! ¡Pero no se ha caudado! ¡Estaba un hostión, chaval! ¡Ulle, ulle, ulle, ulle! ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Me hace un buen! Pues corre, pensaba que corría menos ¡Pum! ¡Corre que te cajas! ¡No, fallé! ¡No, no, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Jeje! Ahora corre un poco, ¿eh? ¡Jeje! Yo me piro de aquí... ¡Jeje! ¡Madre mía! ¡No! 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 ¡Jeje! ¡Venga, poco a poco, poco a poco! ¡Lol! ¡Lo tengo aquí encima mío! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pero se han descorriado menos! ¡La música épica ahí, ¿sabes? Salto por culo ¡Oh, que me caiga ñー! ¡Cu**o, tío! ¡Hate has dado la vuelta ahora! Estoy comiendo un poco, pero que aquí no... Yo lo doy bastante, eh? ¡Se me rompió el arco, tío! ¡Oh, la p**a, nen! ¡Se me rompió el arco! ¡Sí, me ha roto el arco! ¡Y no tienes más arco, ¿no? ¡No más arco! ¡Si, que jeje! ¡No más arco! que dice le trae una lanza lanza de lanzas señor cuello largo cuello largo no tengo que hacer el cosido de tiempo mierda pues yo si lo padeo con la cola mierda lo destraigo yo donde estas? si destraelo destraelo donde estas tu? vale estoy en el agua del corazon que me ha pegado voy a intentar oh lo dico en la lanza ahora a ver si que me a ver si que me tranquilo yo me lo despisto tranquilo hace falta fibra para repararlo claro a lo mejor es que no se si podre por eso ahora la cojo yo tranquilo cojo fibra cojo fibra cojo fibra que falta para reparar me falta falta 25 de fibra donde vas me siga aun? tu estas con el bicho no? si pues vale tranquilo te voy a intentar hacer uno vale? vale y te voy a dejar en el suelo joder como somos tan inutiles tío lol me dio con la cola mierda lol luego para ti otra vez estoy separando el primero fibra fibra a ver puedo de fibra pongo de fibra pongo de fibra bien a ver si ahora puedo no puedo no si si puedo si puedo hacerlo yo también si 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 ya tengo el arco vale 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 aun te esta persiguiendo el no 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 esta ahí parado ya ahora no se si la vida habrá bajado venga venga vamos a revistarla a ver te acojo ahora venga vamos un culete que viene cuyo largo para no apártate corre corre que viene que viene que viene a ver que no vaya a la casa ahora eh a quien sigue vale 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 vamos 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 lol me dio en un coletazo lol me tiro al agua venga vamos lol lol para para me mato me mato me mato tío esta atrapado en el agua tío no me deja pasar reparecer en cama vamos voy a por mi cuerpo cojo mis cosas y seguimos combatiendo a los rontos sabros muy bien ha cerrado la puerta no? por si entraba el ronto jajaja 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 esta muy herido eh? bueno esta muy tocado parece y mi cuerpo aquí esta mi cuerpo ah no esto no ahora vamos vamos voy para ti eh? cogeré tambien fibra para hacer mas flechas gracias sigue rompiendo al alto eh? si? no igual ya mas daño no puedes hacer ya eh? porque esto esta ya mas cascado joder esta comiendo esta todo rojo sabes? loooool loooool viene a por mi ahora viene a por mi ahora oooool siiii si 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 venga chaval a atamear a atamear a coger pieles no? loooool pobrecito foto o que con el ronto masual toma una foto toma una foto toma una foto no puedo ni pasar chaval venga hazme foto a ver posando ahi me quito el line me quito el me quito el venga eh foto esta grabado esta grabado dale ahi carne de primera calidad chaval venga vamos 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 venga vamos carne y pieles carne y pieles loooool mira una bolsa mira cosas tambien que tenia el ronto eso que? oh mira eh? vertebra vertebra de nos lo guardamos para alla nos metemos el trofeo venga va en trofeo es donde va por eso vale vale mira esperate no te vayas tan lejos y pilla cosas para reparar para pillar flechas y vale vale para fechas hara falta eh fibra silex y paja madera no madera no fibra paja y silex curioso eh pero es curioso pero con el pico de hielo se saca bastante si ya ves uff y metal metal metamos metal eh loco el metal hijos del metal el metal metamos rojo 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 rompí la piedra rojo miramos oh nivel nuevo chaval ostias se costaba la mierda esto ya ves si 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 jejeje ya tenemos pieles eh ya tenemos pieles guau tenemos pieles para todo eh para todo para todo jejeje a ver hay que ver que podemos hacer con estas pieles que son tan guays tío ya ves estoy sobre cargado ¿eh? estoy sobre cargado necesito fibra por eso necesito fibra por eso tienes que bajar alguna cosa llevo bastante bien ¿eh Ramón? vale vale ¿como se sube la capacidad? eh con experiencia porque ya esta ¿no? no hay forma de ni mochila ni nada ¿no? no 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 le puedes le puedes dar eh le puedes dar para para eso para que te para que aumente la capacidad de carga está bien y ahora si puedes llevar piedra también ¿piedra? si 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 para aumentar la casa si 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 ah no te vas sobre cargado no no es igual te vas sobre cargado pero ahora dejo esto y cojo piedra enseguida que pueda yo tengo piedra bueno bueno vamos a dejar las pieles allí en la misión o que? si si tío si llego te vas a dar peso 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 ¿dónde estás? coño piedras volando ya ya he visto he visto he visto todo si madre mía madre mía madre mía madre mía a ver esto empechario piedras para ti ah no piedras no piedras piedras aquí piedras 26 piedras eh chaval 26 piedras wow somos los putos tío piedras voy a dejar dentro piedras a ver te voy a dejar 41 bueno bueno muy bien muy bien muy bien uuuh semilla de tintoberry chaval para tintes y la vértebra la dejo también aquí dentro por si alguien quiere hacer alguna cosa si en plan trofeo tío ya ves tío vamos a vamos tío vamos a vamos la carne potina la guardamos vale para narcoticos si 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 bueno voy a dejar aquí la misión vale ramón te has dejado la misión ya si ya he dejado ahí a ver como la dejas a ver piedras 30 26 y yo 50 y una pila chaval venga venga me has superado eh chocolate o no tío chocolate o no tío chocolate o no tío choca que asco esta sudado tío esta sudadisimo oye pues fue muy bien no tío si bien tío te he dado ropa tío porque no te la vistes la ropa que te he dado no esta pintada ah no porque no te la vistes digo ah coño voy en bolas claro que me he muerto si tío que asco tío que asco tío que asco tío voy en pelotas que asco tío que asco si eh oye nos vamos a pagar un festín no de carne ya ves voy a cocinarlo ya tío tengo hambre no tengo hambre a ver leño al fuego inventario a ver oye pues eh te parece ya que hemos completado la misión dejar aquí el vídeo si no si por su episodio a ver que hacemos a ver que hacemos a ver que nos inventamos eso por nada suscríbanse pues bueno peña suscríbanse eh y todas esas cosas y eso suscríbanse de like y adiós adiós venga ARC